Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la Cocina, con Virginia López. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hoy en la Cocina. El día de hoy vamos a hacer un plato muy típico de la gastronomía alemana. Vamos a hacer el famoso chucrut, que no es más que como un estofado con embutidos de col agria. La col agria es un tipo especial de producto de col que se le puede encontrar en Alemania. Pero nosotros utilizamos la col normal, la col blanca y le vamos a dar un agricito, un sabor espectacular con cerveza, por supuesto, solo para cocinar. Y también lo acompañaremos con un pan integral de gemillas. Espero que esta fabulosa receta la vean en nuestra web www.telerama.es. Es la conexión con nosotros para que vean paso a paso y nos puede escribir a través de la página web comentarios y sugerencias. Recuerden que también nos pueden llevar a los teléfonos que están en sus pantallas 072-863-904 o escribirnos a la dirección de correo electrónico hoycocina.es Y ahora es mucho más fácil estar cerquita de todos ustedes a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, facilito, alado, en su celular. Para que nos siga en Twitter la dirección es arroba hoycocina.es Y en Facebook la fanpage es hoy en la cocina. Ahora sí, quiero empezar porque tenemos algún trabajito que hacer el día de hoy. Bueno, empezaremos entonces con el chucrut, que es de, como les digo, es un estofado de col con embutidos. Usted de pronto se va a reír de lo fácil que es, pero a la vez es súper rico, súper rico. Y es una alternativa diferente para comer la col. Los ingredientes en el mundo son universales, por lo menos la mayoría son universales. Entonces, ahí está. Y gracias a ellos, pues simplemente nos demandamos todos y tenemos la misma materia prima para hacer platillos. Aquí la idea simplemente es qué mezclan los alemanes, cómo se comen de pronto la col ellos, cómo se come la col en Rusia, cómo se come así, de esta manera o de otra. Entonces eso vamos a hacer en hoy en la cocina. Aprender a preparar con los mismos ingredientes que tenemos en casa platillos que son de otros países y así conocer un poco más de la cultura. Recuerden que somos lo que comemos, así es que vamos a hacer este rico estofado de col, el chucrut. Tengo entonces un poco de longaniza. Pueden utilizar algún tipo de embutido que les guste, que tengan una preferencia especial. Y lo que hago nada más es ponerle un poquitín de aceite de oliva en una olla. Así. Eso es todo. Un poquitito. Y ahora voy en él a cortar un poco de, bueno, esta es longaniza. De esta manera vamos a cortar en pedazos grandes porque serán servidos ahí en el plato junto con la col. Perfecto. Mientras yo hago esto, pues les recuerdo que Austro Limpio es la empresa que hace una limpieza profesional y un mantenimiento impecable de todos los espacios, todos los inmuebles. No sé si usted en su casa necesita hacerle esa limpieza que tanto ha estado esperando, que necesita, que le pide a gritos. Llame a Austro Limpio. Los teléfonos están en sus pantallas. Tienen un servicio de mantenimiento increíble. Toda esa inversión que hemos hecho, pues hay que mantenerla. Y por eso Austro Limpio es la empresa que lo hace a la perfección. Siete años de experiencia en la ciudad de Cuenca. Llámelo. Servicio Integral de Limpieza y Mantenimiento Austro Limpio. Ahí voy. Hoy día me acordé de alguien. Sobre todo porque recibí una grata sorpresa en la mañanita. Me acordé de alguien muy especial. Y sobre todo me acuerdo de esta persona cuando preparo platitos con algún tipo de licor. ¿A quién? A ver, mi querida María. Diga, diga. Ay, el Pinky. Así es que le voy a mandar un saludo muy grande a nuestro querido Pinky. Créame que su espíritu sigue rondando por aquí. Travieso como siempre. Le queremos un montón. Siempre está en nuestro corazón nuestro querido Pinky. Giovanni Vermeo, un beso gigante. Ahí está. Ya sabe que le queremos, ¿verdad? ¡Uh! Tan vivas las salchichas. Le ponemos también salchicha alemana, que es una salchicha de res rica. También puede ser de chancho. La cuestión es que sea de bastante contenido de carne. Más bien es una salchicha en la que no se utiliza mucho ahumado y va muy bien. Ahora lo que tengo por acá es una chuletita ahumada. Dos. Se le pone así, como ve, grande, grande. Luego le puede cortar si es que gusta. Pero yo lo que hago es poner todo esto. Y junto a los embutidos, una vez que ustedes vean que empezaron un poquitín así a dorarse, voy a agregar, presten mucha atención, col picada fino. Sí, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Y ta, ta, ta. Bastante col. Que luego obviamente se va a reducir por el calor. Pinky, en su nombre, saludte, querido. Cerveza. Que le va a dar ese toque agrio. No le voy a poner sal ahora, voy a esperar al final, porque lo que necesito este momento es que salgan los sabores y el salado de los embutidos. Vamos a aderezar en un segundo más, pero nos tenemos que ir a corte comercial. Espero que me acompañen con esta receta. Y sobre todo, compartiendo las tradiciones de todos los países del mundo, porque al fin y al cabo todos somos uno. De verdad. Chucrut y pan de semillas. Ingredientes para el chucrut. Una col mediana. Cuatro salchichas alemanas. Media libra de longaniza. Cuatro chuletas de cerdo ahumadas. Un vaso grande de cerveza. Dos hojas de laurel fresco. Sal y pimienta a gusto. Para el pan de semillas. Una y media taza de harina de trigo. Una taza de harina integral. Un cuarto de taza de salvado de trigo. Cuatro cucharadas de semillas. Una cucharadita de sal. Una cucharada de levadura. Media cucharadita de azúcar. Y tres minutos. Regresamos. Si les agradecí el día de hoy por acompañarme, pues, gracias, 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 gracias. Amor y gratitud ante todo, todos los días y les va a ir muy bien. Bueno, a mí me funciona por lo menos. Lo que tengo acá, para la gente que recién nos está acompañando, es un poco de col que se pica finamente, se acompaña con embutidos. Se cocina prácticamente en cerveza. Hay otras preparaciones, que se le pone vinagre, especias en general. Yo creo que como igual con que en el Ecuador no hay una receta que sea la única ni que defina un plato. Pues las variantes siempre son infinitas. Y lo que voy a hacer ahora es agregar un poco de papas, las cuales están picadas en octavos. Ahí, que se cocine con papas. Y el único saborizante extra, además de la cerveza, de pronto de lo que son los embutidos como tal, es el laurel. La hoja de laurel le va a dar un perfume muy rico a esta preparación. Vamos a ponerle ahí laurel. Y tapamos. Nada más dejamos que el fuego lo cocine. Se demora alrededor de 40 minutos a una hora a que esté a punto la col con todos los embutidos. Y ahora sí vamos a continuar con la receta más divertida que tengo y que encontré para el día de hoy. Pues siempre los alemanes, muchos de los alemanes que vienen a visitarnos por acá en el Ecuador, pues se adaptan muy bien. Todo les encanta, todo les fascina. Hay solo una cosa que todos tienen en común al pensar en algo que extrañan y es el pan. El pan alemán es característico, o tiene la característica de ser un pan integral, un pan pesado, un pan rico en semillas, en granos integrales. Entonces usted al comerse un pedacito no se come una masa simple, sino se come muchos nutrientes y sobre todo mucho sabor. Así es que el día de hoy les voy a enseñar a hacer un pan casero, un pan de semillas, que es tan fácil que de verdad yo creo que van a quedar los panes blancos relegados a una o dos veces por semana. Porque el resto de los días vamos a hacer este rico pan. Para lo cual yo tengo harina blanca, harina de trigo, una harina de fuerza. Vamos a poner ahí, voy a hacer un poco y el resto voy a dejar aquí. Muy bien. Y mientras mezclo, lo que tengo acá que ustedes ya saben y es la levadura seca activa, la cual no necesita mayor tiempo de fermentación. Le voy a diluir, por supuesto, con agua tibia. Les voy a hablar de la maravillosa. Promoción que Telerama tiene para todos sus televidentes. Pues está poniéndose muy pilas con las manos y los brazos abiertos para premiar su fidelidad. Telerama. Bueno, también gracias, por supuesto, a Ticcom. Y les regala, no les regala, sino les facilita, digamos así, una hermosa tablet. Y Laser by Hasi, de última generación, por tan solo, ahora sí preste atención, 119 dólares más IVA. Una tablet, por favor, está de regalo, con muchísimas características. Conexión Wi-Fi, pantalla touch de 7 pulgadas, tableta con sistema operativo Android, procesador, doble núcleo y memoria RAM de 1 GB. Así es que se va a hacer súper, súper rápida. Memoria interna de 4 GB, expandible de 32 GB adicional, usted puede agrandar la capacidad. Doble cámara frontal y posterior. Solamente tiene que llamar al, ahora sí, listos, 072-817-070, con tu código, Telerama 2020. Ese es el código, Telerama 2020. Y va a tener el 40% de descuento en esta hermosa, ay, esta hermosa tablet. Y Laser by Hasi. Bueno, ahora sí, vamos a continuar por acá, tengo agua tibia, tiene que estar, no muy caliente, recuerde que el agua muy caliente o el agua muy fría, pues va a matar a la levadura. Déjeme ver, así que esté perfecta. Ahora sí, vamos a poner de vuelta una tacita. Listo, apago el fuego. No, muy caliente, todavía vamos a poner un poquito más de agua fría, quería tener la temperatura perfecta. Eso es todo. Entonces, vamos a disolver la levadura seca, activa, con un poco de agua. Vamos a disolver muy bien con un batidor de alambre para que todos los grumos de la levadura, todas las partículas se integren y se disuelvan. Muy bien. Esta parte es importante hacerla antes de que usted empiece a trabajar con el resto de los ingredientes. Disolvemos muy bien la levadura, a la cual, este momento, antes de empezar a mezclar los ingredientes secos, le voy a agregar, estos son solamente secretitos, un poquito de harina para que se alimente. Ahí. Vamos a poner un toque de azúcar. Eso es todo. Y mientras tanto, lo que hago es mezclar los ingredientes secos que tengo ya por acá. Reposamos la levadura con el agua y ponemos harina blanca, como les dije, harina de trigo común y silvestre, común y corriente. Vamos a poner ahora sí harina integral, mire la diferencia. Muy bien. Es más, aquí tiene un pedacito de trigo, de la cáscara del trigo. Eso es todo. Voy a agregar, mire esto, por favor, se va a fascinar. Salvado de trigo, o sea, estos de que sirven realmente para nuestro cuerpo. Le voy a poner nueces, si quiere, póngale semillas. Hasta, como les digo, no es ni siquiera solo para los pajaritos. Linaza, girasol, le podemos poner un poco de ajonjolí, lo que guste. Así es que yo le voy a poner aquí un poco de semillas variadas. Mire usted. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosa más rica! Y ahora sí, mezclo esto súper bien. Me voy a ir al corte comercial. No sufran, no sufran. Espere que se pague, se hace rapidísimo. Ya va a ver por qué. Sigue aprendiendo con nosotros en Hoy en la Cocina. Envíenos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina.telerama.es Y síganos también en Facebook y Twitter. Me encuentro sacando semillas de girasol. ¡Qué rico, ¿verdad? ¿Ustedes las han comido? Espero que sí. Vienen en su cascarón, son saladitas. A las hay hasta de limón para que vean lo rico. Y son un snack, es un alternativo, un snack súper saludable para los niños. A las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana tienen hambre y en vez de darles algo que de pronto simplemente hace crecer la pancita y no alimenta ni nutre los órganos del cuerpo, pues ¿por qué no les damos semillas, nueces, alternativas que no solo son riquísimas, sino aportan, aportan bastante. Bueno, entonces ya. Ahora sí, seguimos con nuestro pan. Como les dije, mezclamos todos los ingredientes secos. Le voy a poner sal. Ahí. Y le voy a poner un poquito de azúcar. El guin yang. Eso es todo. Con esta mezcla muy buena, muy saludable. Voy a hacer un pequeño orificio en donde voy a mezclar, este momento, la levadura que ya está disuelta. ¿Listo? Le voy a poner también algo de materia grasa. Si usted quiere, le puede poner aceite de oliva, le puede poner un poco de aceite de girasol. El agua y el aceite siempre son una cantidad no exacta en el pan o en las masas porque necesitan que usted le sienta el punto perfecto. Así es que yo le voy a poner, haga de cuenta, una taza de agua y unas 3, 4 cucharadas de aceite o mantequilla. Si es que gusta lo que usted desea más fácil. Muy bien. Voy a mezclar esto un poquito y vamos entonces a darnos una vuelta por Marcel Franz. Porque ahí están los profesionales de la belleza. Están con un nuevo local súper amplio para todos los clientes que pues antes estaban en el centro de la ciudad y de pronto les extraño. No se preocupe, Marcel Franz está ahora con un local hermoso, súper amplio, cómodo y siempre con los mejores profesionales para darle a usted el servicio que se merece. Todos los mejores tratamientos faciales, corporales y por supuesto para el cabello los encuentran en Marcel Franz que están en la Remigio Crespo 421, sector de la pista de biciplos. Bueno, yo le puse también, hacer que se necesite ahora sí que se sumerja conmigo esta mezcla, le puse aceite de oliva, ahí va, y agua. ¿Cuánto tiempo tenemos que mezclar? Esa es la ventaja de la levadura seca activa, solamente hasta formar un bollo. Haga de cuenta que sus manos son, que es una batidora o una amasadora, hasta que usted vea que se hace un bollo, una bola que no se pega más. Como vieron y yo les dije, es importante dejar un poco de la harina para ir viendo cómo va. De pronto le ponemos mucho, le ponemos poco y es necesario poner la cantidad exacta, hasta que usted vea que no se pega en sus manos. Mire, haga de cuenta que estamos con una amasadora y vemos que ya este rato prácticamente se levantó todo del bol. Quiero mandar también un saludo a la señora Sonia Peña, que sea que nos ve todos los días. Gracias por ese folletito en el que va anotando todas las recetas. Un abrazo y un beso grande para usted. Bueno, mire lo que conseguí aquí. Esto es vida, esto es vida, esto es salud. ¿Y por qué no? Es una salud deliciosa. Listo, tenemos nuestro bollo, con el cual haga de cuenta, como les digo, que sus manos son una amasadora. Sí, obviamente facilita el trabajo de tener una amasadora de pan, pero si es que no, pues nuestras manitos funcionan. Recuerde que antes esto no había y eran los mejores panes, los de antaño, los artesanales. Listo. De esta manera hemos terminado con nuestra masa. No tiene que quedar muy seca. Y ahora sí, ¿quieres saber el truco para que le quede espectacular este pan? Una vez formado el bollo, como ustedes pueden ver, me emociona, me emociona esta receta. Miren lo que vamos a hacer. No me puede durar el corte comercial, ahora sí necesito solo dos minutos para que vean esta receta, cómo se hace de linda y perfecta. Aquí tengo un limpión y ahora sí, vamos a continuar. Lo que ven es un pirex o un pyrex, la parte de abajo. Necesitamos uno que tenga tapa de cristal, o si no, pues dos iguales. Podemos tapar, pero que tenga opción a crecer la masa. Lo que hago es ponerle un poquitín de aceite de oliva en la base. Un poco de harina integral para que no se vaya a pegar. Ponemos nuestro bollo aquí. Listo. Y ahora sí, mi querida, pase para acá lo que usted tiene. Lo que tenga, mami, lo que tenga. Espéreme ahí. Ponemos un poquito de agua. Así. Para poder pegar, o que se queden ahí, las semillitas. Ustedes puedan ver que tiene semillas este pan. Nueces, lo que gusten. Y ahora, si quieren con una tijera o con un cuchillo, pues hacemos un par de cortes. Lo que va a hacer es abrir la masa después. ¿Quieres saber cuál es el fin de esta historia del pan? No se vaya, ya venimos. Chucrut y pan de semillas. Ingredientes para el chucrut. Una col mediana. Cuatro salchichas alemanas. Media libra de longaniza. Cuatro chuletas de cerdo ahumadas. Un vaso grande de cerveza. Dos hojas de laurel fresco. Sal y pimienta a gusto. Para el pan de semillas. Una y media taza de harina de trigo. Una taza de harina integral. Un cuarto de taza de salvado de trigo. Cuatro cucharadas de semillas. Una cucharadita de sal. Una cucharada de levadura. Media cucharadita de azúcar. Y tres cucharadas de aceite. Véngase acá. ¿Se acuerdan de que quedamos? El pan está ahí. Nada más. Ahora la magia de la levadura. La levadura activa, seca, mucho más rápida. Va a hacer que el pan crezca suavecito en el horno. Mira lo que hago. Con otro molde. Igual voy a tapar. Necesito una toma de frente para que vean en dónde tiene opción el pan a crecer. El horno va a estar frío al momento en el que ponemos esta preparación al horno. Tranquilidad. Lo puedo superar. Retiro esta rejilla que no necesito. Ahí va. Está frío el horno. Ponemos ahí. Y este momento, una vez que está adentro, cerramos el horno. Prendemos a 200 grados centígrados. Suavecito, con el calor que se va a ir prendiendo el horno, va a leudar el pan. Y cocinamos por 40 minutos y el pan estará listo. Ya les voy a mostrar cómo quedó, pero hasta eso es de... Creo que es momento de darnos una vuelta por la limpieza, porque eso sí que nos destresa a todos. ¿Verdad? Autolimpio. Limpio todo muy bien. A la perfección, profesionales de la limpieza, están ya con nosotros 7 años. Ciudad de Cuenca, experiencia, experiencia y calidad al servicio de todas las empresas, las oficinas. Ahora que estamos, pues, están de moda los, no sé, los condominios. Todas esas edificaciones que crecen y crecen, se van para arriba. Pues siempre necesitan profesionales y gente calificada y honrada. Honesta, que hace su trabajo bien hecho. Para que limpien. ¿Austrolimpio? Pues es la empresa que lo hace muy bien. Ahora sí, nos vamos a servir el chucrut. Pues les dije cuánto tiempo, alrededor de 40 minutos a una hora, dependerá de la cantidad de col que usted ponga a cocinar. Listo, vamos a poner otra chuleta para que se vea más bonito. Eso es. Y por supuesto, las papas junto con, ay, con la col. Voy a dejarle esta por acá. Eso es todo. Ahora, ¿quieren ver cómo quedó el pan? Yo tengo uno listo. Mire, siempre es mejor dejarlo enfriar en una rejilla. Ah, ¿les gusta, sí o no? Muy bien, queda muy rico. Pero antes de irnos ya, porque tenemos que despedirnos, y aunque yo les extraño un montón, por mañana les voy a tener otra receta mejor. Voy a cortar el pan para que ustedes vean. Tiene una costra, lo cual es muy bueno, y eso indica que es un pan rico. Mire la cantidad de semillas. Y es suavecito y crujiente. Tiene esas dos partes, crujiente por afuera y suavecito por dentro. Lo que hago es acompañar con pan. Y listo. Creo que hemos terminado el día de hoy. Me voy a probar este rico pan. Espero que les haya gustado. Ahí está. Creo que ahí se va a ver mucho mejor. Listo, espero que les haya gustado estas recetas. Dos recetas en un día. Y espero que me acompañen también el día de mañana. Un besito, chao. Seguro que han aprendido.